... Desde hoy ya no abren los centros escolares de Vitoria, La Bastida y La Guardia en Álava. Y en Madrid también cerrarán colegios, institutos y universidades a partir de mañana miércoles. Un cambio de escenario. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada, que por tanto requiere un conjunto de medidas adicionales. Buenos días, el miedo al contagio del coronavirus ha cerrado también aquí en Castilla y León tres aulas de un colegio de Miranda de Ebro. Ahora mismo en esta localidad burgalesa está el foco que más contagios está provocando. En total en nuestra comunidad hay 40 casos confirmados. Hasta última hora de la tarde de ayer estuvieron trabajando los bomberos en la fuga de ácidos que se registró en una planta de aceros de Ponferrada. Afortunadamente no hubo daños personales. Tras su derrota en las primarias, Francisco Igea confirma que no ocupará ningún cargo en la ejecutiva de Inés Arrimadas. Se va a centrar, asegura, en su papel de vicepresidente de la Junta. Es uno de los actores del momento. El segoviano Luis Callejo recibió anoche uno de los roeles que otorga la Semana de Cine de Medina del Campo. Hemos amanecido con cielos poco nubosos en Castilla y León y será un día agradable con temperaturas que van a ir subiendo tanto las mínimas como las máximas. Bueno, pues eso, lo que le estamos contando. La crisis abierta por el coronavirus. Estamos en situación de contención reforzada. Así la ha definido el ministro de Sanidad que ha impuesto nuevas medidas tras el aumento de los contagios por coronavirus. La medida más inmediata, se cancelan las clases en todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid, Vitoria y La Bastida. Los tres puntos donde la transmisión del coronavirus está siendo más alta. El silencio en el patio de este colegio de La Bastida durará 15 días más. Esta localidad, Vitoria y toda la Comunidad de Madrid cancela las clases de todo el sistema educativo para contener los contagios de coronavirus. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada. En estos tres puntos, el riesgo del contagio es alto. Por eso el ministro hace también estas recomendaciones. Flexibilización de horarios, turnos de trabajo escalonados, medidas de teletrabajo y evitar en la medida de lo posible también, eso recomendamos, las reuniones presenciales para optar por optando por trabajo mediante videoconferencia. En Madrid se han limitado las visitas a mayores en residencias y además... Que eviten abandonar su hogar o residencia salvo casos de estricta necesidad y en cualquier caso prescindan de lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro. La voz de alarma ha calado. Sí cerraban ayer algunos supermercados de la capital, estanterías vacías y carros llenos. La imagen asusta, pero no hay desabastecimiento. El cierre de clases también afecta a Castilla y León. La Consejería de Educación ha decidido cerrar tres aulas en Miranda de Ebro. Eso afecta a 81 alumnos y 11 profesores de esa localidad de Miranda de Ebro, donde ahora mismo es el epicentro del contagio en la comunidad. En Castilla y León se han registrado hasta el momento 40 casos confirmados. Comienza el miedo y la preocupación entre los vecinos de la localidad de Miranda de Ebro. Yo tengo mucho miedo. Tenemos el miedo igual a que igual se extiendan los casos. Miranda es el mayor foco de contagio y tras el recuento de esta tarde se elevan a 19 los casos confirmados. Permanecen estables y en aislamiento domiciliario, algo que también tranquiliza. Aquí el caso es que los médicos nos están mirando y eso y nos están tratando sin mascarillas y sin nada. O sea que, no sé, yo creo que no es tanto como lo ponen. No tengo miedo de momento, ¿eh? Ante esta expansión hay personas que ya han comenzado a adoptar sus propias medidas de higiene. Lavarme las manos, a veces hay gente que le voy a dar la mano y me rechaza. Por su parte, los profesionales del hospital temen quedarse sin trajes de protección ni muestras, por lo que ya han solicitado más equipos al Hospital Universitario de Burgos. En total, la cifra de afectados en la provincia de Burgos se eleva a 24. El hombre de 52 años ingresado en el Santiago Apostol hace una semana con coronavirus está en seguimiento para definir los posibles contactos. También siguen registrándose nuevos casos en Tamames, este pequeño pueblo de Salamanca. Uno de los médicos ha dado positivo. Se pueden imaginar que eso ha generado intranquilidad entre los vecinos, porque el centro de salud en el que trabaja tiene más de medio millar de cartillas y en su mayoría son gente mayor. Le puede dar a él como le puede dar a cualquiera de los que están trabajando, enfermeros, a cualquier sanitario. Tranquilidad, hay que seguir haciendo vida normal. Estamos tranquilos porque yo creo que va a quedar ahí todo. Fue esa coincidencia que vino un señor de Madrid. Con tranquilidad, no hay que ponerse nervioso y lo que diga el ayuntamiento. Hay que seguir las normas y ya está. También se refuerzan las medidas en Italia por el coronavirus. Allí el gobierno ha prohibido los desplazamientos y las reuniones en todo el país. Así amanecía hoy Florencia. Calles, terrazas y monumentos inusualmente vacíos. Las medidas que hasta ahora estaban vigentes en Lombardía y otras 14 provincias del norte pasan ahora a estarlo en todo el país. Solo se podrá salir de casa en caso de necesidad, por motivos laborales o de salud. La propagación del coronavirus deja allí 366 muertos y más de 6.000 contagiados. La decisión correcta hoy es quedarse en casa. El futuro nuestro, el de toda Italia, está en nuestras manos y estas manos deben ser unas manos más responsables que nunca. Las autoridades tratan de ponerle freno al coronavirus. La Organización Mundial de la Salud advierte que está muy cerca de convertirse en una pandemia. Ahora que el virus se ha instalado en tantos países, la amenaza de una pandemia comienza a ser muy real. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy más medidas para frenar los contagios en nuestro país, medidas que tienen que ver con la movilidad y también con la protección de las pequeñas y medianas empresas de cara a esos posibles efectos que les pueda influir. Y al margen de eso, también llega hoy a esa reunión del Gobierno un decreto que aumenta la protección y amplía la moratoria para frenar los desahucios por ejecución hipotecaria. Así lo avanzaba Pablo Iglesias en sus redes sociales. No solamente se va a ampliar la moratoria para evitar desahucios hipotecarios, sino que se amplían también los supuestos. Además, el Gobierno va a frenar algunos desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionado, especialmente cuando haya fondos buitre implicados. La Junta quiere dar a conocer las iniciativas que está llevando a cabo para transformar digitalmente la comunidad. Fue uno de los compromisos de legislatura de Alfonso Fernández Mañueco que a estas horas inaugura la jornada en la que se van a explicar esas iniciativas que cada consejería está desarrollando. Y una de esas propuestas tiene que ver con la agricultura, con el mundo del campo. Nos hemos subido al tractor para ver cómo las nuevas tecnologías se convierten en una herramienta clave para mejorar el rendimiento. No es un videojuego, es una herramienta de trabajo que permite sembrar lo justo y abonar lo necesario. Después de descargar el mapa va reconociendo las capas del suelo, donde más producción hay vamos a poner más semilla y donde menos producción hay vamos a poner menos semilla. Estamos por un lado siembra y por otro lado abono y lo hacemos todo en automático. A través de un mapa de precisión, bien con señal vía satélite, bien con mapas de rendimiento, la tarea es para Eusebio más eficaz, más respetuosa con el medio ambiente y más ajustada en presupuesto. Al final lo que es bueno para el medio ambiente suele ser bueno para nuestro bolsillo y al final lo que vamos a hacer es más rentable nuestro sector. Aunque exige un esfuerzo en formación. Lo de hoy para mañana ya se hace viejo en el tema electrónico y nos vamos adaptando. Es la revolución 4.0 en la que los datos y su interpretación son lo más importante y que a este agricultor de tordehumos le ayuda, por ejemplo, a gestionar sus regadíos mediante teledetección, con lo que gasta lo justo en agua y energía. Las movilizaciones van a continuar esta semana en el campo, volveremos a ver tractores sobre el asfalto. El miércoles en Valladolid, o sea mañana mismo, y el viernes en Segovia. Aquel agricultor profesional vive de ello. No puede dejar de percibir nada de lo que estaba percibiendo. Que el agricultor, el concepto de agricultor genuino, sea considerado aquel que más de un 25% de sus ingresos proceden de la actividad agrícola. Si nosotros estamos trabajando los 365 días del año y no tenemos una renta digna, pues evidentemente lo que está sufriendo el sector es mucha desaparición. No queremos políticos en la manifestación, que se hagan la foto en otro sitio. Estas movilizaciones no son exactamente contra este Gobierno, son contra todos los gobiernos anteriores y presentes, pero evidentemente el que puede poner medidas ahora es el que está en el Gobierno. Inés Arrimadas, la ganadora de las primarias de Ciudadanos, no quiere guerras con IGEA ni con el sector crítico y dice que todos ellos están ya en el partido como uno más. Quiere empezar de cero, pero no lo hará este fin de semana como estaba previsto. Ciudadanos aplaza a su Asamblea General por el coronavirus. El señor IGEA y todos los demás ya están integrados en Ciudadanos. Nosotros somos un partido en el que se vota, se discute, se hace un proceso absolutamente ejemplar de primarias y ahora todos juntos, todos los que hayan votado a Paco, Paco, su equipo y todos los demás, la mayoría que han dado apoyo a nuestra candidatura sumaremos juntos para el futuro. Y el perdedor de las primarias, Francisco IGEA, asegura que no va a cambiar su opinión sobre cómo tiene que ser su partido, muy contrario a lo que defiende Inés Arrimadas. No va a ocupar ningún cargo en la nueva ejecutiva de Ciudadanos. Promete cambiar de actitud, eso sí, y ser en la medida de lo posible menos beligerante. Pese a la contundencia de la derrota... Un mal resultado, y hay que admitirlo. Francisco IGEA deja claro que en Ciudadanos... No sobra nadie. Y él asegura, tampoco. Por eso, y aunque el modelo de partido de Inés Arrimadas sea muy distinto al suyo, no piensa en irse. Es mi intención permanecer en este partido trabajando, trabajando en nuestros puestos de responsabilidad, en la vicepresidencia del gobierno de Castilla y León. Un partido unido no es un partido unánime, defiende, aunque a partir de ahora... No cambiaremos de opinión, pero sí cambiaremos de actitud. A Inés Arrimadas, con la que ya habló este domingo y con la que espera volver a hablar en los próximos días, IGEA le desea acierto, templanza y prudencia. No obstante, insiste, él no estará en su equipo más cercano. No es mi intención en ningún caso, ni solicitar, ni aceptar puesto alguno. Llegados a este punto, su balance, aún perdiendo, no es malo. Nadie pretendía esperar obtener el mismo resultado frente a Inés Arrimadas, que frente a Silvia Clemente se hubiera sido un poquito demencial. Sobre si peligra ahora su pacto con el PP en la Junta, no duda. Mientras ese acuerdo se cumpla, si de este que les habla depende, el acuerdo se va a mantener. E incluso de esta forma, al sonar el timbre en su rueda de prensa, IGEA bromea sobre el cambio en Castilla y León, del que en los últimos días habla el líder del PSOE. Se lo contábamos hace solo unos minutos, Alfonso Fernández Mañueco inaugura a estas horas la jornada en la que se van a explicar las iniciativas que cada consejería está desarrollando en materia de transformación digital. Le escuchamos al presidente de la Junta. ...se llama Castilla y León. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia, bienvenidas, bienvenidos a todos. Yo creo en una Castilla y León moderna, cohesionada territorialmente y además comprometida con las personas y de todo eso es de lo que trata el acto que hoy aquí nos congrega, nos reúne. Un acto que va a poner de manifiesto, que va a poner en valor lo que hemos realizado, lo que hemos desarrollado tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado para construir una Castilla y León mejor, haciendo uso de una herramienta tan útil como necesaria como es la transformación digital. En los tiempos que vivimos, la modernidad, la innovación, la transformación digital no pueden ser una opción, sino una necesidad. Son una necesidad. Por eso, cuando asumí la presidencia de la Comunidad Autónoma, manifesté ser consciente de recibir un gran legado. La acerera Roldán de Ponferrada produjo ayer una nube tóxica que, por fortuna, el viento siempre mantuvo lejos de la ciudad. El suceso se produjo por una mezcla equivocada de ácidos en un tanque y obligó a adoptar varias medidas de seguridad, como el corte de la Nacional 6. Los bomberos de Ponferrada estuvieron hasta última hora de ayer trabajando en la planta. Jornada larguísima para el Cuerpo de Bomberos de Ponferrada, que ha tenido que movilizar varias dotaciones para terminar con la nube tóxica producida en la acerera Roldán por una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico en un tanque de 10.000 litros. Nosotros, básicamente, lo que hemos hecho es diluir la nube de gases y refrigerar el tanque para que la reacción disminuya. El trasvase de los líquidos que tenemos en el interior del depósito son muy lentos porque hay que diluirles con una gran cantidad de agua para mantener los niveles de seguridad. El suceso se produjo pasadas las 10 y cuarto de la mañana en la nube tóxica desplazada lejos de la ciudad por el viento obligó a cortar la Nacional 6, alertar al polígono de la allanada, además de realizar una evacuación. Sí que hemos evacuado una casa que hay por encima de la Nacional, que vivían dos personas mayores, los hemos desalojado. En la pedanía de Santo Tomás de las Hoyas, preocupación porque el suceso no es nuevo. Porque estos hechos es para estarlo y, bueno, pues lo que quisiéramos es que definitivamente de una vez que no volviera a ocurrir porque ya es la segunda o tercera vez que pase. La planta pertenece a la multinacional Acerinos y emplea en la actualidad a 400 trabajadores. Operación policial contra la trata de seres humanos en Valladolid. Hay 14 detenidos de nacionalidad rumana que están siendo investigados como integrantes de una organización criminal. Se trata de un clan familiar que vivía en esta urbanización próxima al hospital de Medina del Campo. La policía ha registrado varias casas. En una de las viviendas, los agentes localizaron a una docena de personas explotadas por sus compatriotas para trabajar en el campo. Los arrestados han pasado a disposición judicial. En estos momentos estaban aquí en Valladolid, en dos fincas de la zona de Medina del Campo, pero lógicamente esta organización no actúa solamente en la provincia de Valladolid. Probablemente se conocerán más casos a lo largo de todo nuestro país. Y esta semana la DGT intensifica la vigilancia en las carreteras con motivo de una nueva campaña centrada en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Parece que aún no está sumido al 100% que el cinturón salva vidas. Prescindir de él nos recuerdan, una vez más, puede resultar mortal. En la provincia de Burgos, por ejemplo, el único fallecido que llevamos en las carreteras en este 2020 murió por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Desde la DGT también quieren recordar que el airbag no sirve para nada si no se lleva puesto también el cinturón de seguridad. Es imprescindible para los adultos y, por supuesto, también para los niños. Por eso en esta campaña se vigilará especialmente que los menores dispongan de los sistemas de retención infantil y que los lleven puestos correctamente, ya que un niño sin sujeción multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones graves o mortales en un accidente. Las inflaciones por no llevar puesto este dispositivo de seguridad son de 200 euros y el conductor además pierde tres puntos del carnet de conducir. Por ejemplo, el año pasado sabemos que los menores de 12 años que murieron, el 23% de ellos llevaban o no instalado o mal instalado el sistema de retención infantil, por ejemplo. Sí que es cierto que en las campañas que tenemos estamos hablando de un índice de uso por encima del 98-99%. Hoy hemos amanecido con cielos poco nubosos en Castilla y León. Las temperaturas mínimas van a subir, especialmente en la mitad oeste, y se van a mantener sin cambios en la parte este. Además van a aumentar las temperaturas máximas de forma general en toda Castilla y León. En cuanto a los vientos serán hoy más flojos, salvo en la zona suroeste, en la que serán más intensos a mediodía. El actor segoviano Luis Callejo ha recibido el galardón de actor del siglo XXI en la semana de cine de Medina del Campo. Ya tiene dos premios de ediciones anteriores, pero este nuevo reconocimiento llega en un buen momento profesional para el actor. Dos de las películas españolas más destacadas de los últimos meses han contado con él en su reparto. También ha conseguido este año su tercera nominación a los premios Goya en la categoría de actor de reparto por su papel en la cinta dirigida por Benito Zambrano Intemperie. Todos los premios son especiales, pero este sí cabe más. Lo recibirá rodeado de su familia y amigos, gracias a la vinculación personal que tiene con Medina del Campo. Son muchos los recuerdos, además de ser un habitual en la nómina de premiados en dos ediciones, la de 2012 y 2013. Tengo recuerdos como de distintos años, encima cortometrajes, que he hecho muchos y muchísimos de ellos se han estrenado aquí, algunos con premios y otros sin ellos, pero ya hacerlos a veces es, ya solo hacerlos es un premio, entonces tengo muchos recuerdos mezclados. El premio culmina una temporada dulce para el actor. Ha formado parte del reparto de películas como Mientras dure la guerra, a las órdenes de Amenabar e Intemperie, por la que fue nominado al mejor actor de reparto. Con este Roel, dice sentirse rejuvenecido. Pero siempre he pensado que tenía que ver más con un premio de ánimo para continuar, para seguir adelante, una cosa así, como de reconocimiento a un joven talento. Que me siento como un joven talento, eso es lo que quería decir, que todavía tengo mucha guerra que dar. Se siente un catalizador de historias a las órdenes de directores. En cualquier caso, dice estar cómodo en cualquier tesitura. Sí es para hacer aquello que descubrió mientras cursaba un Erasmus de Derecho en París. Hombre de letras, poeta, periodista, filósofo, se declaraba un escritor secreto, pese a que su obra se ha traducido a ocho idiomas. José Jiménez Lozano deja un vacío en la cultura de Castilla y León y de este país. Ayer fue enterrado en el pueblo donde vivió discretamente, en Alcazarén, en Valladolid. Quería que leyésemos y amásemos sus libros y olvidáramos quién los había escrito. Pero olvidarles, imposible, todo Alcazarén, Valladolid, Castilla y León y España dan el último adiós a José Jiménez Lozano. Había pasado muchas horas conversando con escritores, con pensadores, con historiadores. También era un hombre moderno que le gustaba saber lo que se estaba pensando y diciendo ahora. Uno de los grandes de la literatura española del último medio siglo, en estos momentos en que necesitamos de personas, de buenas personas, es cuando más se va a echar en falta a Jiménez Lozano. Allí donde esté ahora sabe que en la tierra, paisanos, amigos, familiares y autoridades recuerdan al hombre entrañable que no ocultaba al niño que llevaba adentro, de fe sincera, periodista honesto, sabio y bueno. Él y mi padre trabajaban juntos en el norte de Castilla y eran tan amigos, tan buenos amigos. Ahora más que nunca cabe reivindicar su legado y revisar una literatura y un periodismo cada vez menos frecuentes. Aunque abuelense de nacimiento, José Jiménez Lozano llevaba viviendo aquí en Alcazarén 50 años. Por eso aquí le han querido dar el último adiós, aquí se ha celebrado el funeral y el entierro y aquí se han decretado tres días de luto con las banderas del ayuntamiento que ya ondean a media hasta. Tan grande como sencillo descanse en paz José Jiménez Lozano, el escritor y periodista que prefería denominarse contador de historias. Salamanca acoge esta tarde el prestreno oficial del documental Dehesa, el bosque del lince ibérico. El nuevo largometraje de Joaquín Gutiérrez Hacha nos traslada a la dehesa, la gran desconocida de la península ibérica. Han sido necesarios dos años y medio de rodaje para este proyecto audiovisual que cierra una trilogía formada por Guadalquivir y Cantábrico. En el documental han colaborado la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca, entre otras entidades. Estas espectaculares imágenes se verán en los cines a partir del 27 de marzo. Con ellas nos despedimos, pero regresamos mañana a las 8 con más noticias. Adiós, feliz día. Adiós, feliz día.